¿Qué tal amigos? Esta quizás sea la peor semana de Belén Esteban desde que arribó a televisión y es que estamos hablando de un posible despido, es verdad que se ha hablado de la paralización del ERE para los trabajadores, ha dejado claro Diego Barrabal, pero no para los colaboradores, con lo cual entendemos que todavía eso está por ver. Es decir, el posible despido de Belén Esteban después de 14 años, que es de las más antiguas de Sálvame. Bueno, a esto hay que sumarle Jesús Lindo Brique, que hace una entrevista para Telecinco, que a ella, esto es como si fuera su casa, y a ella eso le ha molestado una eternidad, o sea, le ha molestado muchísimo como si esto fuera suyo y ella fuera la dueña del cortillo de Telecinco, cuando al final el hombre le dio un par de zascas, pero sin querer, sabe, en plan, yo respeto la privacidad y la voluntad de mis cuatro hijos, ahí sí que es verdad que le dio un pequeño zasquillo, porque la voluntad de Andreita es que no se la mencione, y ella no para de hacer alusión a ella, de hecho estas dos semanas es lo que más ha hecho. Y ya luego, tercer punto, es que Toño Sanchi, una vez que ya no está Sálvame, recupera los trabajos perdidos y ya empiezan a contar con su agencia de representación, con lo cual vamos a leer el artículo de Egon La Razón, en el cual le explica a la profesión qué es lo que está sucediendo aquí ahora, o va a suceder a partir de ahora, ¿no? Me desea hacer caposturas con Toño Sanchi, tras cancelar Sálvame su agencia de representación, cerrar algunos proyectos con el grupo audiovisual. Atrás quedan años en los que Toño Sanchi se cubría de gloria representando a los rostros más populares del panorama televisivo. Belén y Esteban, como recordaréis, eran como hermanos, ¿no? Y la disputa que hubo entre ellos y luego, en fin, fueron a los tribunales y demás. Fue durante mucho tiempo su joya de la corona y por aquel entonces no podía imaginar que su gallina del huevo de oro terminaría convirtiéndose en su peor pesadilla. Tanto es así que la de Paragüe Cuello lo acusó de quedarse con parte de su dinero y lo llevó a los tribunales iniciando un largo contencioso que terminó con la victoria de la tertuliana y la caída en desgracia del manager. Desde entonces Sanchi se ha mantenido alejado de la pequeña pantalla y la farándula de tantas alegrías le dio, pero el representante podría estar a punto de resurgir de su ceniza durante el dominio de Sálvame y la fábrica de la tele en Mediaset. El manager fue persona no grata e incluso inició algunos procesos judiciales contra el gigante audiovisual. También se jactaba con frecuencia de los escasos índices de audiencia que cosechaba el grupo de un tiempo a esta parte y convirtió sus redes sociales en un repertorio de ataques a la cadena de Fuenca Real. Evidentemente con ese pique que tenía ya con la cadena y con Belén y Esteban, pues ya cada vez que tenía malas audiencias lo exponía en Twitter, ¿no? Pero todo ha cambiado en las últimas semanas. Bueno, aquí tenéis por ejemplo un ejemplo, no sé de cuándo sería, del 1 de octubre del 2022, ¿vale? No hace tanto, fue a finales del año pasado. Viernes 30, audiencia septiembre, de luz, fracasa con polígrafo de Belén y Esteban con un pésimo 10,4, mientras la audición en la voz continúa por todo lo alto. Enorme 19,5% de audiencia, ¿no? Game over Belén, pone entre uno de los hashtags, apagón, sálvame, poli Belén y mata, en fin. Su agencia de representación, RTS Management, ha conseguido hacerse un hueco en la parrilla de mediaset de la mano de Cristóbal Soria, que participa en el docu-reality, Iván Ibañez, el peor equipo del mundo, que se estrenó en 4 el pasado miércoles 10 de mayo. No solo eso, sino que el cliente del manager también será uno de los concursantes de M. Rebala, que se emitirá en Telecinco, tras varias temporadas en Antena 3, y que representará a Lara Álvarez. Bueno, parece ser que también con la cercanía de Cristóbal Soria, que será, no sé, si su amigo o algo así, pues parece ser que van a acercar postura, que van a trabajar a partir de ahora, y al final esto es un negocio. Aquí ni más ni menos, ¿no? Sí, oye, si se ha retirado de manda con Isabel Pantoja, con Rocío Carrasco, ¿por qué no llegar a un acuerdo y acercar posturas con Toño Sanchi, no? Los cambios en la cúpula de mediaset se han permitido que el grupo y Toño Sanchi acerquen posturas, retomando así una relación marcada por la cordialidad y que ya se aprecie en las redes sociales del manager. Los ataques y las burlas por los escasos índices de audiencia de algunos programas de la cadena han dejado paso a las exaltaciones de las noches en las que Telecinco lidera y ahora el manager presume de cerrar el proyecto con la casa de por medio, sin duda una nueva muestra del cambio de era en el grupo italiano. Y aparte fijaros que una persona tan importante como Toño Sanchi, bueno, importante, ya me entendéis, muchas personas importantes lo siguen en redes sociales y siempre estaba poniéndolo en las escasas audiencias o las malas audiencias de Telecinco y ahora solamente exalta, según dice el medio, exalta las buenas, ¿no? Eso quiere decir que, bueno, ahora lo tienen de su lado. Este periódico se ha puesto en contacto con él y por lo visto, pues, no quiere hacer declaraciones. Bueno, como ya sabéis, los representantes, quitando la época aquella que cortó con Belén y se quiso hacer algunos de luz y ganar dinero, quitando aquella época, como bien dice el artículo, quiso abandonar la pequeña pantalla para dedicarse a lo que se dedica y no estar en primera plana, ¿no? Bueno, mi gente, hasta aquí tengo que contaros. La verdad que Belén Esteban me imagino que estará súper rabiosa porque será su peor semana, se queda sin Sálvame, Toño Sanchi, Jesulín Dobrique, en fin, se ha juntado todo en la peor semana y, bueno, es lo que hay, ¿no? Al final, estas son cosas de la vida que pasan. Jesulín no te ha hecho nada, Toño Sanchi, que trabaja en Mediaset, así te tiene que resbalar siempre y cuando tú encuentres acomodo, te encuentres acomodo o llegan a un acuerdo contigo, que eso sí que es verdad que es lo más jodido que le ha pasado esta semana a Belén o la semana pasada. Eso sí quizás sea lo más jodido, pero el resto de cosas te tienen que resbalar. Lo que no puede ser es vivir con un rencor permanente contra Jesulín y contra las personas con las que te llevas mal, como en este caso también Toño Sanchi, ¿no? Bueno, mi gente, dejen vuestros comentarios siempre respetuosos, como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!